Buenos días, bienvenidos a los candidatos responden, unos programas que como ya saben ponen en contacto a los candidatos a las elecciones autonómicas valencianas y a las estudiantes de Periodismo y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Hoy vamos a comenzar con las preguntas a Mónica Oltra, la candidata de Compromís. Buenos días, señora Oltra. ¿Qué tal? Buen día. Pues cuando quiera comenzamos con las preguntas, ¿de acuerdo? Vale. Pues comenzamos con la primera, que la tiene Daniel Burruezo. ¿Qué tal? Buen día. El Partido Popular ha dejado un deute importante en la comunidad y en el su programa se intenta solucionar el déficit y la situación social, entre otras medidas. Pero si no fuera posible aconseguirlo todo, ¿a quién estaría dispuesto a renunciar en prou d'altres o a quién sería la suya prioridad? Vale. Bueno, son dos aspectes diferents. Una cosa es el déficit y el deute que tiene que ver con el financiamiento que recibimos y los ingresos que tenemos, obviamente también la despesa. Y una otra cosa son las prioritas políticas de qué políticas queremos hacer. Aleshores, una cosa va lligada a la otra, per a fer les polítiques que volem necessitem un sistema de finançament just i això s'ha de negociar amb la resta de comunitats autónomes i amb l'Estat, amb el govern de l'Estat. Nosaltres som l'única comunitat autònoma pobra perquè tenim el PIB per baix de la mitjana, tenim la renta per càpita per baix de la mitjana, però malgrat això paguem a comunitats més riques, com Cantàbria, Castellà i Lleó, que tenen el PIB per damunt i la renta per càpita per damunt. A més, tenim problemes socials com tindre la desocupació per damunt de la mitjana, la pobresa per damunt de la mitjana. Aleshores, necessitem un finançament just, no volem ser més que ningú però tampoc menys els valencians i això ho ha d'entendre l'Estat i si no ho entén haurem d'anar als tribunals perquè l'actual sistema, l'actual greuge no casa en la Constitució, això és una cosa i les polítiques socials i les polítiques econòmiques són altra cosa. Nosaltres hem dit dos emergències irrenunciables, cap de les dos, la lluita contra la pobresa i per la protecció social, per a les persones que en aquest moment, en un terç, un 31% dels valencians viu en exclusió social, això necessita polítiques de renta garantida de ciutadania, educació infantil de 0 a 3 anys, serveis socials universals que s'han de finançar i pla de xoc contra la corrupció, un pla de xoc democràtic, que són mesures de major control, mesures anti-frau i mesures d'equilibrar la democràcia directa per a millorar el control. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Continuamos con Julia Lucas. Què tal, Julia? Hola, mirant tots els casos de corrupció que s'han fet hasta el moment en tots els partits que han estat governant, fins a quin punt creu que el poder corrompeix el polític? Jo crec que el poder absolut porta a l'abús de poder. I això em sembla que seria molt fàcil per a mi dir, mira, nosaltres som tots honrats, no tenim cap imputat, que a més és de veritat, tenim molts càrrecs públics, però no es tracta d'això. És necessari tindre un plantejament ètic de partit, de societat, un plantejament ètic i moral, però jo crec que fan falta lleis per a que això no passi. Aleshores, per exemple, els òrgans estatutaris, la Sindicatura de Greuges i la Sindicatura de Contes, qui la tria? La tria el partit majoritari, amb la qual cosa el controlat posa el controlador. Què diem nosaltres? Fem-ho al revés. El controlat no pot posar el controlador, perquè si no, si he de triar jo a la persona que me controla, òbviament triaré algú que no m'ho posi molt difícil. Això, per exemple, és una mesura que millora el control, que equilibra el poder, perquè nosaltres, frente a un model d'assalto al poder, defensem un model de limitar el poder. El poder s'ha de limitar, s'ha de separar. I tenim un altre problema, i és que hem de reinventar la separació de poders. La separació de poders té 200 anys, la separació de poders separa els poders de l'Estat, però ara n'hi ha dos poders que són més poderosos que els poders de l'Estat, com és el poder econòmic i el poder mediàtic, el dels mitjans de comunicació, que no estan separats. I necessitem altres lleis. No haguerem aplegat el nivell de corrupció generalitzada i de vergonya que hem de batir els valencians i valencianes cada volta que vegem un telediari, si haguerem tingut lleis amb les quals la democràcia se defensara front als corruptes i als corrompedors. Ojo, eh? Que quan un polític corrupte agafa un faig de bitllets és perquè un corrompedor els ha posat damunt de la taula. I a uns i a altres els ha de dificultar la vida. I per a dificultar-los la vida hem de fer lleis que protegeixen la democràcia i la facen més farta. La siguiente pregunta es de Borja Peñé. Hola, buenos días. Le voy a pedir que me permita citarla porque usted dijo que conozco gente del PSPB que es casta y gente que no. No voy a hacer apartheid y dialogaremos. Mi pregunta es ¿qué diantres es casta? Porque un compañero de su antiguo partido, Alberto Garzón, dijo que no había clase política sino clases de políticos. ¿Se podría aplicar entonces el término casta que usted ha aceptado, que viene, como ya sabemos, de otro partido, que es el primero que lo ha utilizado en esos términos, a personas que han ido cambiando ideológicamente, incluso de partido, para mantenerse en las cúpulas? Por ejemplo, usted empezó en el Partido Comunista, luego estuvo en la órbita de la corriente crítica de Esquerra Unida y ahora está en compromís. ¿Se podría aplicar a su caso o a casos similares? Bueno, el término casta no lo ha acuñado ningún partido. El término casta lo han acuñado dos periodistas italianos que escribieron un libro sobre, el título es de cómo los políticos italianos se convirtieron en una casta de intocables. Entonces juega, hace un juego de palabras, porque la casta de intocables en India es precisamente la de abajo y ellos la sitúan en una casta de intocables por arriba y demuestran en el libro las diferentes conexiones que la política tiene con la mafia, con los poderes económicos, etc. Cuando a mí me preguntan esto, de casta de hecho, yo hablaba antes de que un partido lo acuñara popularmente en los medios de comunicación, en el libro de Ferran Torrent, tienes ese término porque a mí me impresionó mucho el libro de estos dos periodistas. Entonces, casta se entiende y en este libro se explica muy bien aquellos que ejercen el poder y que hacen todo lo posible para perpetuarse en el poder. Y cuando estamos hablando de poder, estamos hablando de gobierno y estamos hablando de poder económico. Y que hacen cualquier cosa, incluso se mueven en los aledaños o dentro del delito para mantenerse ahí. O son los que pasan del gobierno a las eléctricas después de privatizarlas. En estos términos en los que se puede hablar de casta. Entonces, cuando yo decía, hay dirigentes socialistas que son casta y hay quienes no, pues nada más hay que hacer un repaso por las eléctricas o cualquier empresa que antes era pública y ahora es privada por sus consejos de administración para saber quién está en la casta y quién no. La pregunta que me haces directamente, mira, yo siempre he militado y siempre he sido coherente con mis ideas. Yo empecé, como tú me has dicho, en el Partido Comunista, entonces Izquierda Unida no existía. El Partido Comunista acabó dentro de Izquierda Unida y luego Izquierda Unida acabó dentro de Compromís. Y yo he seguido ese camino. Entonces, yo estoy donde estaba, en las mismas ideas y defendiendo a la misma gente, que normalmente siempre han sido los invisibles y la gente más vulnerable de mi entorno, porque ese es mi compromiso. Entonces, ¿podemos entender qué compromiso es comunista? No, no podemos entender qué compromiso es comunista, porque esto ha sido una evolución durante mucho tiempo. Yo ingresé en el Partido Comunista porque en aquel momento era lo único que había que no fuera PP y PSOE, o entonces Alianza Popular y PSOE. Y era lo único que rompía el bipartidismo. A mí, yo no me sentía cómoda en ninguno de los dos grandes partidos porque me parecía que hacían políticas que no ayudaban realmente a la gente más vulnerable. Luego ya vino Izquierda Unida, se fue superando, cayó el muro de Berlín, pasaron muchas cosas importantes en la historia. Y, en cualquier caso, el Partido Comunista era un partido que había luchado contra la dictadura, que había luchado por la democracia y que había luchado por las libertades. Y yo me sentía muy identificada por un partido que había luchado para traer la democracia a este país. Para mí eso era importante y lo sigue siendo, porque yo soy una demócrata, ante todo. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Gemma Marqués. Buenos días. En varias ocasiones usted ha mencionado que si Compromís llegara al poder, quitaría los conciertos educativos. En caso de que esto se diera, ¿qué opción le daría a aquellos padres que quieren llevar a sus hijos a un colegio religioso, pero no tienen recursos para llevarlo a un centro privado? Yo nunca he dicho que vamos a quitar los conciertos. Esa frase no me la habrás oído nunca. Yo lo que he dicho es que el eje vertebrador del sistema de educación tiene que ser la escuela pública y que la escuela privada concertada juega un papel en la medida en la que no hay suficiente oferta pública. Pero si hay suficiente oferta pública, no hace falta pagar a escuelas privadas para que cubran un servicio público que se puede cubrir perfectamente desde la escuela pública. La opción para las personas que quieran una enseñanza religiosa estará siempre en la escuela privada. Pero en cualquier caso, las personas que quieran tener una educación religiosa, un catecismo, también hay otros ámbitos que no sean en la escuela para esa educación religiosa. La libertad está intacta de todas las personas. Pero nosotros opinamos que la escuela es una escuela que ha de ser inclusiva, no solo de todas las maneras de pensar y de todas las creencias, sino ha de ser inclusiva en el sentido de los niños que tienen más dificultades y los que menos, los que se salen por arriba y los que les cuesta un poco más. Y para eso el modelo de excelencia es el modelo público, porque los países que mejores sistemas educativos tienen, que son los que luego en los informes PISA quedan arriba, en el top, son países que tienen sistemas educativos meramente públicos, o casi al 100% públicos. Y ese es el modelo que tenemos que perseguir. Un modelo de excelencia donde más gente pueda llegar frente al modelo, a mi juicio, que defiende el ministro Berti, que defiende la consellera catalá, de criba, de que mucha gente se quede por el camino. Porque cuanta más gente llega a la meta, más inteligencia colectiva ponemos al servicio de la sociedad. Gracias. Es el turno de Pablo Gabaldón, por ahí abajo. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, ayer se celebró el primer día del juicio contra unos miembros del 15M por unas propuestas, por unas protestas que acaecieron, pues precisamente, bueno, hace unos años frente al consell. Y, bueno, se ha denunciado por parte de la ciudadanía una posible instrumentalización de la justicia para acabar con la protesta social. ¿Usted qué considera al respecto? Yo creo que en este momento la justicia está deshaciendo entuertos de muchas de las denuncias que se han hecho de manifestantes, de concentraciones, de plazas del 15M, etc. El ejemplo es Primavera Valenciana. La barbaridad que se hizo en zapadores de coger a menores de edad y llevarlos a la comisaría sin que estuviera su representante legal, su padre o su madre presente, todo esto ha tenido sentencias durísimas o autos durísimos archivando las acusaciones que les hacían a los chavales por parte de la justicia. Yo he leído sentencias que realmente a los policías les han, bueno, les han corregido la actitud y han puesto el grito en el cielo. En ese sentido creo que todavía es una línea de defensa la justicia. Pero es cierto que el Partido Popular está intentando criminalizar la protesta. No solo tenemos que aguantarnos los recortes, que la crisis, mientras unos están haciendo el agosto, otros estén intentando sobrevivir a duras penas todos los días y hay mucha gente que se ha quedado por el camino, sino que cuando alguien protesta por las políticas que se están haciendo o porque se nos culpabilice diciéndonos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pues encima se genera ese miedo y se genera ese estado de ni puedes quejarte ni puedes protestar en la calle. Yo creo que la ley Mordaza, creo y espero que la ley Mordaza, el Tribunal Constitucional diga que tiene serias, que es inconstitucional, que tiene serias dudas, incompatibilidades con la Constitución y que se anule esa ley porque el derecho a la manifestación, el derecho a la reunión pacífica es uno de los artículos más importantes en cuanto a derechos fundamentales que además es de aplicación directa. Ese artículo de la Constitución se aplica directamente, no necesita una ley para que lo desarrolle y en ese sentido yo espero que los tribunales vayan a ponerlo todo en su sitio, todo el desaguisado del Partido Popular y ese abuso de poder también de robarnos el espacio público. Vamos del presente al pasado y del pasado al futuro. Su ruptura con Izquierda Unida y en la que también estaba Mireia Moya fue bastante traumática, de hecho fueron expulsadas y quería saber en el número 2 de Izquierda Unida, la Generalitat, va Valoria Marco que fue una de las personas con las que más roces tuvo. ¿Cómo cree que si gobierna compromiso con Izquierda Unida y la coalición de Izquierda va a ser fácil un trato con ellos? Sí, yo estoy convencida que sí, yo tengo de hecho muy buena relación con Ignacio Blanco que es el candidato a la presidencia de la Generalitat porque nosotros aquí estamos haciendo política, no estamos para otras cosas, las cosas personales se las deja cada uno en su casa. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con Ana Cruz por ahí arriba. Hola, si llegan al poder ¿habrá dinero para financiar una televisión y radio pública como se recoge en el artículo 20 de la Constitución que todos tenemos derecho a la libertad de expresión y de información? Pues tendrá que haberlo porque al final el cumplimiento de los derechos fundamentales es la primera obligación de cualquier gobernante y como decías muy bien en el artículo 20, veo que os lo sabéis muy bien, habla de la libertad de expresión, habla de la información veraz y además en el caso de Radio Televisión Valenciana nuestros derechos lingüísticos también tienen mucho que ver con que haya unos medios de comunicación públicos y en ese sentido tiene que haber un presupuesto para cumplir esos derechos. Yo no estoy dispuesta a que los ciudadanos y ciudadanas tengamos que elegir entre un derecho u otro. Fabra ha dicho que cerró Televisión Valenciana para no cerrar colegios y no es verdad ni una cosa ni la otra. Primero porque yo me niego a tener que elegir entre el derecho a la educación y el derecho a la información veraz. Me niego a tener que elegir y además las unidades escolares que se han cerrado, las unidades escolares públicas que se han cerrado, si las sumamos todas equivalen a 80 colegios de dos líneas. Así es que mintió cuando dijo que cerraba Canal Now para no cerrar colegios públicos porque ni tenemos por qué elegir y además sí que se han cerrado unidades escolares equivalentes a 80 colegios. Por lo que usted se compromete a que si llegan al poder va a haber financiación y van a crear una televisión pública. Claro, claro. Igual que nos comprometemos a cumplir otros derechos fundamentales, a hacer políticas que garanticen el cumplimiento de los derechos fundamentales. Me ha formulado ahora la pregunta a Laura Herreras. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. S'ha començat el programa parlant de la necesidad de un financiamiento justo para la comunidad valenciana, pero claro, eso no es un asunto que se resolga un día para un otro. Y en el seu programa electoral n'hi ha muchas iniciativas, muchas inversiones que son un gran cost. Por ejemplo, cuando se hace una inversión, yo me voy a comprar un coche, no me puedo comprar un Ferrari, por lo que me gusta porque no tengo dinero para pagarlo. Bueno, aleshores, fins a que esa inversión, ese financiamiento llegue a la comunidad valenciana, ¿cómo se va a hacer frente a esas iniciativas sin más teniendo en cuenta la situación de los contes de la Generalitat Valenciana? Pues nosotros las iniciativas que plantegem no son caras. Nosotros no nos compramos el Ferrari, ¿eh? El Ferrari es la ciudad de las artes y las ciencias, el Ferrari es la ciudad de la llum, que costa 265 millones y que ahora tenemos que tornar y malvendre la ciudad de la llum. Eso es lo que, el plan que está es malvendre la, el Ferrari es un aeroport peatonal en Castelló, eso es el Ferrari. Pero los derechos de las personas no son un Ferrari. La gente hay que comer, todos los días. Y tenemos un terzo de la población esclosa. Tenemos un 36,6% de pobresa infantil. Eso significa que 4 de cada 10 chiquets valencians viuen en pobresa. Son dades de UNICEF, no son dades de compromiso. Aleshores, les prioritats s'han d'invertir i s'haurà de retallar de coses que no són necessàries dels Ferraris. ¿Com per exemple? Com per exemple, n'hi ha polítiques o inversions o gastos que a nosaltres ens semblen superfluos i prescindibles. Ja no te dic la quantitat d'enxufats que n'hi ha en l'administració pública que se compten per centenars, que tenen salaris estratosfèrics. T'he dic els gastos suntuaris. La caixa fixa se n'ha dut centenars de milions. I la caixa fixa al final han segut gastos que s'han carregat a l'erari públic i que eren gastos personals de alts càrrecs. I això ho denunciarem nosaltres. I estan al Tribunal Suprem perquè no ens han volgut donar les factures. I això són milions i milions i milions d'euros. Perquè la corrupció ens ha eixit cara, però la incompetència també. I podem augmentar ingressos també. Que no només és despesa. La caixeta pública té entrades i teixides, però de les entrades no se parla mai. Totes les reformes fiscals que se n'han fet han sigut beneficioses per a les grans fortunes d'aquest país. Que no sostenen igual els poders públics que les classes mitjanes o les classes més humils. I això no pot ser. Això s'ha d'invertir. Si el propi Juan Roig ho va dir, que ell pensava que havien de pagar més impostos, la gent com ell, que són aixos que estan en l'1% de la població, són les grans fortunes els que més poder adquisitiu tenen. Ells mateixos són conscients que no estan contribuint a l'Estat. I això també són ingressos. I amb la priorització i amb una gestió responsable, mira, per exemple, un altre exemple. Se fa un hospital. Se fa un hospital, el de lliria. Se fa el quiròfano i quan entra el cap de cirurgia diu, això és el quiròfano, sí. I on està el quadre de mandos? On està l'habilitació? Doncs hospital ha acabat, empresa ja ha cobrat, ara ha de venir una altra empresa a remodelar tot el que s'ha fet, perquè a ningú se li va ocórrer que abans d'acabar el quiròfan hi havia que preguntar-li a la gent que anava a treballar ahir. És que el despotisme també desvia molts diners, perquè el despotisme significa governar sense preguntar als que saben. I jo crec que tenim un marge d'estalvi, de bona gestió, un marge d'ingressar més diners i després el finançament. És a veure que això no se va d'un dia per un altre, però el finançament està vençut des del dia 31 de desembre de 2014. Tenim un sistema que està caducat i que s'ha de renovar. I s'haurà de renovar parlant, negociant o en els tribunals, perquè nosaltres no podem seguir esperant a poder pagar els serveis públics que garantissin els nostres drets. Gràcies. Seguim amb l'Àlvaro Bombal. Hola, buenos días. Si usted llegase a governar, reduciría los cargos de confianza? Sí, sí. Jo crec, en la meva opinió, crec que càrrecs de confianza de lliure designació en dos o tres per conseller seria suficient. I la resta d'entre funcionaris, que no augmenta el pressupost. Que tu puguis agarrar a una persona funcionària d'una conselleria i dir a treballar al gabinet el mateix salari que tenia, però amb una altra dedicació. I de fora de l'administració, jo crec que màxim dos o tres per conseller és més que suficient. Això que tinguem que entrar el nebot, el tio, el cunyat, l'amic, això no pot ser. I se pot tindre un govern eficaç i se pot tindre un govern de confiança a través de funcionaris. Jo penso que els assessors han d'estar en els grups polítics, en el Parlament, perquè ahí s'ha de garantitzar el pluralisme polític. I proporcionalment que tinguin els assessors, això sí, que tot el món ho sàpiga, la llista, qui són, què cobren, com han accedit, quines funcions tenen en el Parlament. Però el govern ha de governar amb funcionaris. Per això estan els funcionaris. I així no és com funcionen els països civilitzats. Moltes gràcies. És el turno de Cristian Súñer, allà dins. Bé, jo volia saber por què la seva campanya electoral, fins al moment, així com la seva vida electoral, es basa principalment en criticar en lloc de proponer. Bé, jo no tinc la idea de que ens basem en criticar. Somos el partido que más propuestas ha hecho. En los últimos cuatro años hemos ido al grupo parlamentario que ha presentado, de media, más propuestas por diputado. Nosotros hemos presentado, de media, cada diputado, más de 4.000 propuestas, frente a las 1.800 de Izquierda Unida, las 1.200 del PSOE y las 11 del PP por diputado. Y de esas propuestas, la gran mayoría, de esas iniciativas, la gran mayoría han sido propuestas. Y también, en el vídeo electoral, se habla de que tenemos una mala situación, de que la gente está harta, pero también se dice que aquí los culpables van a pagar hasta el último céntimo, que vamos a abrir ventanas, eso es propuesta. Que no vamos a parar hasta que la gente sepa la verdad. Se habla de que la política tiene que apoyar a la pequeña, mediana empresa y a los trabajadores autónomos. Se dice que los trabajadores y trabajadoras tienen que tener salarios dignos. Todo eso es propuesta. El vídeo, en realidad, salvo la primera frase, que es, la gente está harta, el resto es propuesta. Y además, y bueno, y dura un minuto, creo, ¿no? Cabe lo que cabe, ¿no? Y lo demás, lo que estamos haciendo nosotros es hablar de propuestas. Nosotros fuimos los que pusimos encima de la mesa emergencia social, emergencia democrática. Ahora lo dicen todos los partidos, pero fuimos los primeros en decirlo. Fuimos los primeros que dijimos, modelo productivo nuevo, hay que cambiar la economía, hay que construir una mesa, cuatro patas, transformación ecológica de la economía. Que de esto no habla nadie y es fundamental. El cambio climático y la crisis energética, vinculada a que el petróleo se acaba, son los dos grandes retos de la humanidad en los próximos años. Y hemos de transformar nuestra economía, esa transformación ecológica de la economía. Primera pata, movilidad sostenible, rehabilitación energética de viviendas, energías renovables. Primera pata, segunda pata, bienestar. Todo lo que está vinculado al sector público, sanidad, educación, autonomía personal y dependencia. Segunda pata, del desarrollo. La tercera, la cultura. Que la gente se pueda ganar la vida de su talento, del audiovisual, del teatro, de las artes plásticas. Y la cuarta lima es de Masí. Y esa mesa que nosotros planteamos, en esa puede comer todo el mundo. No queremos una economía donde algunos coman los restos de otros. Y estas propuestas nosotros las estamos repitiendo allá donde vamos, en los medios de comunicación, cuando tiene eco, y obviamente en la campaña. Y nuestra campaña está básicamente basada en la propuesta de lo que queremos hacer. Pero no creo que faltaría más no decir qué quieren hacer, sino cómo lo quieren hacer. Bueno, también lo decimos, cómo se hace esto. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer un cambio económico, influir desde los poderes públicos para que la economía cambie, lo que haces, ¿qué armas tienes? Pues a través de la contratación pública. A través de la contratación pública tú premias a aquella empresa o empresas que hacen las cosas teniendo en cuenta el bien colectivo, por ejemplo, que tienen respeto medioambiental y certificaciones de respeto medioambiental, que tienen igualdad de mujeres y hombres en sus consejos de administración, o que tienen un porcentaje de personas con discapacidad o de cualquier tipo en sus plantillas. Y tú premias eso. Con lo cual, al final, las empresas que quieren trabajar para el sector público saben que tienen que mejorar y que tienen que tener unos valores de bien común o de bien colectivo. Esta es la manera en la que se hace desde lo público. Tú con la pobreza no acabas haciendo una ley que se prohíbe la pobreza, se acaba con renta garantizada de ciudadanía, con comedores escolares abiertos cuando hay vacaciones, con servicios sociales universales como hay en los países más avanzados, no asistenciales como hay aquí. Y todo eso lo vamos explicando. Lo que pasa es que en un vídeo, en un minuto, cabe lo que cabe. Pero fíjate, si lo vuelves a oír, verás que hay mucha propuesta en ese vídeo. También hay queja, pero va más en el tono que en el contenido. Gracias. Seguimos con Lucía Gómez. ¿Qué tal? Buenos días. En su programa electoral abogan por una televisión pública imparcial y deslindada del poder político. Mi pregunta es que también abogan por un comité de redacción que controle los objetivos establecidos. Entonces, mi pregunta es, ¿quién establecería esos objetivos y en base a qué? Y si controlar en este caso es un ánimo de censura. No, vamos a ver. Es que depende de quién controle. Si controlan desde el Palacio de la Generalitat, entonces sí. Yo supongo que te refieres al Consejo Audiovisual. Sí, el Consejo Audiovisual. El Consejo Audiovisual es además un órgano que el estatuto marca que tiene que existir y que nunca se ha desarrollado. Y el Consejo Audiovisual lo que hace es marcar contenidos, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? A las 5 de la tarde, ¿qué contenidos puede haber en la televisión? ¿Cualquier contenido? Claro, pero también es verdad que los contenidos variarán si están ustedes en el gobierno o si está el Partido Popular. Claro, pues espero que no, porque si los contenidos varían en función de eso, es que no lo hemos hecho bien. Yo me estoy refiriendo a contenidos, o sea, cuando hablamos del Consejo Audiovisual, estamos hablando de contenidos que convendremos que a las 5 de la tarde tú no puedes poner cualquier cosa en la televisión, ¿no? Porque es horario infantil. Pero eso ¿quién lo tiene que decidir? Eso no lo tiene que decir el político, eso lo tienen que decir los profesionales del periodismo. Al final, esa regulación o autorregulación la tienen que hacer los periodistas. Los consejos de redacción y en el Consejo Audiovisual, pues lo que está fundamentalmente previsto, tendría que estar previsto, es que sea un consejo profesional, que hable de la conveniencia o no, de qué emitimos a las 5 de la tarde. Vamos a emitir un espectáculo cruento o cruel que los niños no puedan ver. Estamos hablando de esas cosas. No estamos hablando de control político, porque si hablamos de control político, entonces ya hemos fracasado. Entonces tenemos el canal no que teníamos, donde desde presidencia se llamaba y se decía, este sale en la televisión y este no, y hoy vais a hablar de esto. Y hoy del caso Gürtel no habléis, ponerlo en la noticia número 155 del telediario. Entonces control no es censura. No, control no puede ser censura, porque la censura además es inconstitucional. Vamos con la última pregunta, breve tanto la pregunta como la respuesta, por favor. ¿De acuerdo? Paula más. Paula, buen día. Buen día. Sabiendo que su partido defiende la unidad de la lengua, del valenciano y del catalán, y que la inmensa mayoría de los valencianos sienten el valenciano como su lengua propia, ¿cómo podrían convencer a los ciudadanos para que les voten? O a lo mejor compromiso debería replantearse esta cuestión. Yo es que creo que eso es una cuestión científica. Yo en la tangente y el coseno no vaig a clavarme, porque yo de eso no entengo. Nosotros tenemos una Academia Valenciana de la Lengua, y ahí están los filólogos, las personas que han estudiado filología y que saben de lengua y de lingüística. Y por lo tanto, para mí, que se siente el valenciano como una lengua propia, y por eso la parla, me la estima y la parla a los mis hijos, las reglas de cómo se escriben y cómo se habla el valenciano, las dice la Academia Valenciana de la Lengua, igual que el castellano lo hace la Real Academia de la Lengua Española, a la que yo no voy a cuestionar en ningún caso, igual que no cuestiono la Academia Valenciana de la Lengua. Muchas gracias, Mónica Altra. Gracias a vos, Altres. Gracias, como siempre, a vosotros por vuestra participación. Continuaremos esta tarde con Antonio Montiel, el candidato de Podemos. Les espero a las seis. Muchísimas gracias. Gracias.